El Festival Cinema Chove otorgará este año su luna de Valencia a la directora danesa Lonne Scherfi, la primera mujer que rodó una película dentro del movimiento Dogma. Este premio reconoce la inquietud de los cineastas, como explica el director del festival, Rafael Maluenda. Y buscamos siempre que quienes reciben el premio estén en consonancia, en espíritu y en forma, con esa línea del festival de búsqueda de cineastas inquietos, cineastas independientes. La directora lamenta que en el cine actual los productores no asuman riesgos, a diferencia de la época del movimiento Dogma. Scherfi recuerda cuando solo les daban dinero en una fecha de entrega, algo impensable en el cine actual. Además están las dificultades para encontrar actores dispuestos a trabajar en películas de presupuesto medio. Aunque si pudiera elegir, Scherfi lo tiene claro. Se queda con Penélope Cruz. La directora aún no tiene claro quiénes protagonizarán su próxima película, de la que solo ha adelantado que estará ambientada en Nueva York.